Por supuesto interrumpida por el feriado, por esta particularidad de la Semana Santa. Le voy a saludar a Sergio El Teco Fernández, quien es el técnico defensor argentino del fútbol de ascenso que no se detuvo. Empezó el fin de semana pasado, Defensores jugó en la jornada del martes, fue con victoria en el debut ante Fiorito. Por eso te saludo Teco, queríamos charlar contigo un ratito para ver cómo arrancó la temporada más allá del resultado y el proyecto que sigue en marcha allí con Diego Álvarez y toda la muchachada de Santa Lucía. ¿Cómo te va Teco acá con Cristina Rojas, Ricardo Aguilera, Jesús Conti, Dante Luna? Te saluda. ¿Cómo andás? Buenas tardes para toda la gente y bueno, estoy preparado antes. Bueno, decíamos, arrancaron con el pie derecho, fue un buen año el pasado dentro de lo que pudiste llevar a cabo allí con Diego y la idea es repetir, por supuesto. Seguramente, como te contaba, fuera del aire los chicos maduraron, que era la idea. Sí, desde un principio esto nos propusimos con mi primo Diego un proyecto a largo plazo, a 4 o 5 años y creo que el año pasado ya se empezaron a ver los frutos de algunos chicos que necesitaban estar interesados y bueno, gracias a Dios lo están plasmando en este año que hemos empezado. Estábamos esperando muy ansioso el campeonato y bueno, se nos dio con victoria que para arrancar en esta vez que es tan competitiva siempre es saludable. Qué tema lo de la espera, ¿no? Un mes, fue mucho, ¿no? Sí, fue mucho, fue mucho y bueno, también los clubes al no tener competencia siguen pagando cuerpo técnico, siguen pagando algunos jugadores y al no afancar la competencia por ahí se hacía muy larga. Para los clubes que pagan obviamente, no es el caso de nosotros, pero bueno, entiendo a la gente que por ahí hace el esfuerzo y tiene por ahí jugadores a los que les paga y tiene que salir a buscar esa plata o ese dinero todos los meses. Ahí viene la tarea, ¿no? En este fútbol amateur, que ustedes lo están practicando y lo están poniendo de manifiesto de esa manera, ¿no? ¿Cómo haces para mantener a un plantel, a un joven que por supuesto ve todo a su alrededor, ve lo que se habla, los millones que se hablan en el fútbol, que tiene aspiraciones, que tiene ganas de progresar y para mantenerlo allí en la línea de que, bueno, el camino que hay que seguir es el de dar los pasos en el tiempo que corresponde, sabiendo que lo que acabas de decir vos, que plata no hay, pero que si tiene condiciones, la idea de ustedes es llevarlo y por supuesto abrirle la puerta cuando tenga la posibilidad también de alcanzar o ver un objetivo superior, ¿no? Seguramente, por defensores han pasado muchos chicos que, bueno, que gracias a Dios han tenido la posibilidad de salir a jugar hasta afuera de la provincia y para que ganen unos pesos, como decís vos, nosotros les somos muy claros, defensores no tienen para afrontar un gasto de jugadores en la realidad, así que vamos por ahí, traemos chicos que juegan bien al fútbol, que han hecho inferior en algunos clubes y que por la situación económica encontraron un trabajo, que era esta habilidad que ellos necesitan ahora y por ahí les queda un tiempito para entrenar, entonces me llaman a mí, si pueden entrenar, los traemos, los codizamos en el club, les brindamos entrenamiento, les brindamos sopa limpia, les brindamos dos o tres veces a la semana entrenar y para ellos se sienten cómodos, les brindamos competir los fines de semana y así estoy sobre una gran familia que a poco a poco va creciendo, como te contaba yo también, este es un proyecto a largo plazo, nos plasmamos a cinco años, este es el tercero creo y como dijiste vos, el año pasado nos fue bastante bien con los chicos del club, muy bien, este es el tercer año que estamos transitando y la verdad que tenemos muchos chicos ahora, gracias a Dios, tenemos para elegir, el año pasado teníamos que esperar a chicos de la cuarta que terminan de jugar para sumarlos al plantel de primero y por ahí se hacía contraproducente. Teco, Jesús Conti, te saluda, te mando un abrazo, buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, sabes que bueno, mi pregunta va camino a otra realidad, hoy hemos estado hablando mucho de, viste que ya en las redes sociales, en el internet, en el youtube y en cada una de las posibilidades que tienen los jóvenes de observar cuestiones, lo hacen y yo recuerdo que gran parte de las escuelitas de formación, las inferiores, tenía que ver con que, mirá, esto es así, vos querés ser defensor y tenés que hacerlo de esta manera, bueno, y aparecía la impronta del profe, ¿no? Si querés ser mediocampista, si querés ser delantero, etcétera, etcétera. Hoy los pibes, a uno me da, a mí me da la sensación que ya llegan con un preconcepto traído desde esas redes sociales, viendo la jugadita de Messi, viendo la jugadita de Cristiano Ronaldo, viendo determinadas situaciones, que me da la sensación que a veces a ustedes se les termina complicando el quererles hacer entender que para llegar a eso necesitas otras cosas y un poco como que terminan los pibes más acelerados de lo que deberían. No sé si lo compartís y si entendés lo que te quiero preguntar. Sí, sí, te entiendo, pero te entiendo tranquilamente la pregunta, y bueno, lo que primero nosotros en el club, en defensores, lo que tratamos de ver a los chicos esos que le hacen un cambio porque la realidad, los chicos vienen muy acelerados, muy acelerados, después al chico no le preguntás de qué juega, y por ahí el chico te dice yo juego del 9, pero también puedo jugar del 5, porque ahí usted juega del 4, o también puedo jugar del 8, entonces juega de todo, pero no juega de nada. El chico, ahí está la impronta nuestra de ubicarlo en la cancha, donde para nosotros, como yo, como técnico, le podamos sacar el mejor sentimiento posible a ese chico en particular en un puesto especial de la cancha específico de la cancha. Que ahí va la mano de los técnicos de todo San Juan seguramente, que tienen jugadores y van buscándole lo mejor para el chico en la posición que por ahí se sienta más cómodo. Es difícil, es difícil. Yo estoy trabajando también en la Alianza, y por ahí tengo muchísimos chicos y también todos los chicos vienen acelerados, como decís vos, viendo la jugadita, viendo esto, y la realidad no es que el fútbol no es que el México, San Juanino, es el de la cancha que por ahí no está buena, el de tratar de enseñarle al chico a convivir con eso, porque es difícil convivir con el fútbol no es que estoy por ahí, ven en la televisión las cantas lindas, pelotas lindas, más espacio, y nada, esto se hace complicado. Y otra cosa que te quiero preguntar, que viste que muchas veces se habla, pero no sé si se habla a esta edad. Viste que nosotros siempre estamos permanentemente cuestionando que el arbitraje, que el árbitro cobró mal, que cobró bien, que cobró mal, que quiso cobrar, que interpretó y demás. Y uno nota que ya los chicos vienen inclusive con ese prejuicio ya desde horas tempranas, desde las escuelitas, desde las inferiores, con supuestamente un cierto conocimiento del trabajo del árbitro y también uno observa, bueno, estos cuestionamientos al arbitraje, a las normas y demás, que por ahí uno, digo, interpreta que no debería ser así, no sé si ustedes también lo notan a eso. Lo que pasa es que a ver, la vorágine también en divisiones menores, de querer ganar como sea, por ahí la gente que está afuera, sean papás, mamás, de los chicos, el griterío, esa vorágine loca de ganar, de salir campeón, yo creo que eso también te hace llevar un poco a que se confunda, ¿me entendés? Como que el pibe no sabe que lo que hizo está mal, o en acatar lo que dice el árbitro, porque de pronto escucha a la mamá y al papá desde afuera diciendo que eso está mal, entonces él comienza a asimilar como que eso que hizo, o lo hizo bien y no debería haber pasado nada, diríamos. Pero también es que el chico en sí tiene que hacer media culpa, o interpretar la jugada, o por qué cobró el árbitro, o qué hizo mal, porque si no vamos a caer al árbitro siempre, y el árbitro por ahí se puede cobrar bien o mal, se puede incidir en algunas situaciones, pero el árbitro no te va a hacer el gol, porque el árbitro es un ser humano como nosotros que nos podemos equivocar, yo con los árbitros la verdad nunca he tenido ningún tipo de problema, con ninguno, si me cobraron mal o bien, pero tratamos de no echarle la culpa al árbitro porque si no el trabajo nuestro sería otro, y no, no quiero, la verdad que no quiero, por lo menos con los chicos que yo tengo. Sergio, el compromiso que tenés allí con Diego, familiar por supuesto, no quita que en algún momento te dan ganas también de una primera división, en la primera A, ese tema, contactos, ¿cómo va eso en lo personal? Sí, gracias a Dios he tenido llamados siempre, tengo llamados de gente que bueno, que quiere que mencionar un club, pero por ahí yo también al tener tantas actividades, por ahí no le puedo brindar el tiempo a un club y dedicarle a ese club, no sé si me entienden. Sí, 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 sí. Entonces yo por ahí prefiero estar, como decís vos, familiar, de sangre mi primo y le doy una mano a él, ordeno, hemos ordenado cuarta, primera, tenemos un 13, tenemos un 15, tenemos un 17, estamos armando inferiores, queremos hacer cosas distintas, tenemos un espacio hermoso, a cargo de Johnny Molina, estamos armando con nosotros, queremos que los chicos que hagan inferiores tengan proyección para cuarta y primera, nosotros no nos quedamos nada más con participación, queremos hacer algo distinto, queremos viajar con los chicos, queremos proyectar chicos nuestros, defensores, que viajen, que no en un futuro armar tres categorías y participar en un festival, porque uno sabe lo que puede pasar, tenemos muchos sueños, estamos por ahí muy solos, pero bueno, los sueños por ahí se hacen realidad y seis locos detrás de esos sueños en algún momento se pueden cumplir. El sueño que hoy lo que se está hablando mucho, la B está siendo, entre comillas, observada por lo que pasó, la demora del campeonato, cuando entró en el debate lo de las instituciones que no tienen predio, defensores argentinos, o por lo menos que ofrecen predio para la competencia, ¿está el sueño por ahí también encaminado? Y ese es el primer sueño que tenemos nosotros, que por parte del deporte o por parte del gobierno nos brinde la posibilidad, porque ahora ya tenemos un sal, desde hace mucho competimos, competimos desde hace mucho tiempo, tenemos inferiores, tenemos categorías infantiles, la verdad que hay un movimiento grande de chicos y por ahí sí necesitas el predio para que tengamos nuestra propia cancha, si bien ahora el predio donde estamos entrenando es hermoso, tenemos cinco cantos disponibles, los chicos tienen espacio para entrenar, nosotros entrenamos en Ibigoyen, le brindamos este espacio a los chicos, como que nos vamos ordenando y queremos progresar, no nos queremos quedar, está bien que no tenemos nosotros nuestra propia cancha, pero nosotros no nos quedamos en eso, queremos seguir creciendo para ver si en algún momento alguien se da cuenta y dice, bueno, hay que darle una mano porque tiene muchos chicos que están sacando de la calle, porque es la realidad, sacamos muchos chicos de la calle y el deporte que sirve para eso, para formar personas antes que futbolistas, por lo menos es el pensamiento que tengo yo, yo prefiero formar primero un chico saludable para insertarnos en la vida, porque futbolistas hay un montón, pero después son personas ellos futuros y queremos que ellos tengan esa posibilidad de crecer como personas también, porque si no, no va a servir nuestro trabajo futuro. Teco, como siempre, un gusto charlar contigo, por supuesto, saludo a los chicos allí de Defensores y bueno, atentos durante la temporada como siempre lo hacemos con el campeonato, gracias por el apoyo. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos a la B, la verdad que en la B, como te dije siempre, hay muy buenos jugadores, muy, pero muy buenos, y bueno, está el caso de que hay muchos chicos de la B que están jugando en primera división ahora, que han sobresalido y ahora están jugando en primera división, y eso es lo saludable, que se nutre el fútbol nuestro, doméstico, con buenos chicos y que juegan bien al fútbol. Esperemos que alguno tenga la suerte de viajar y por qué no pegar un batacazo y salir afuera de la provincia y jugar en otro nivel. Un saludo grandote, Teco, para vos, y a Diego también, que se acuerde del equipo de línea de cuatro. Decirle que se acuerde de nosotros, sabemos que están muy ocupados. Ahora le digo, ahora le digo, que aparezca la Virgen. Que aparezca, que aparezca. Un saludo, Teco, un abrazo. Un abrazo para todos, gracias. Bueno, hacemos una pausa. Esto se llama pasar facturas al aire. Sí, sí.